No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Gracias por tus comentarios y por favor regálame un like. Cuidado con el nombre propio de persona, el mío Silvia con mayúscula. Son propios los nombres que voy a decir. No olvides su letra, si se va a escribir. Es letra mayúscula, su letra inicial. En los nombres propios si vas a copiar. Los nombres de personas se deben copiar. Con letra mayúscula, su letra inicial. Son propios los nombres que voy a decir. No olvides su letra, si se va a escribir. Es letra mayúscula, su letra inicial. En los nombres propios si vas a copiar. Es letra mayúscula, su letra inicial. La de institución, estado y capital. Son propios los nombres que voy a decir. No olvides su letra, si se va a escribir. Es letra mayúscula, su letra inicial. En los nombres propios si vas a copiar. A ver, esa letra bien bonita para las mayúsculas. Picos y montañas, que un nombre le han dado. También de animales, si los han nombrado. Son propios los nombres que voy a decir. No olvides su letra, si se va a escribir. En letra mayúscula, su letra inicial. En los nombres propios si vas a copiar. Inicio de un párrafo, o tal vez un tema. Y después de punto claro, sin ningún problema. Son propios los nombres que voy a decir. No olvides su letra, si se va a escribir. En letra mayúscula, su letra inicial. En los nombres propios si vas a copiar. En los nombres propios si vas a copiar. En los nombres propios si vas a copiar.